Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal sobre lances de caza del The Hunter Call of the Will Continuamos en tierras africanas y hoy vamos a ver una serie de lances nocturnos Y sin mas preámbulo, comenzamos Buscamos con los climatico de visión nocturna, vamos a ver si, mira ahí tenemos una gaza de la saltarina Vamos a prepararnos, cogemos el rifle Nos ha olido ese levantar, pero yo creo que le hemos atravesado el doble pulmón, una muerte rápida Vamos a ver que puntuación tiene el bello animal Un oro noventa y ocho, no nos llega a cien, pero bueno, no está nada mal La verdad que es un animal precioso, queda muy bien disecado Lástima que ya tengo muchos Y continuamos con la caza Seguimos agachados En esta ocasión vamos a seguir localizando más animales Desde luego, porque para la caza nocturna Los prismáticos estos de visión nocturna vienen muy bien Mira, ahí tenemos un animal, no lo puedo localizar bien A ver, no se centra No se centra Vamos a cambiar de prismáticos Que con la luz Ah si mira, otra gacela No se que nivel tendrá Se la vemos ahí entre el follaje Y bueno, cogemos otra vez el rifle Respiramos y... Venga Esta pinchada Vamos a intentar localizarla Ya que no la teníamos revisualizada Cogemos nuestro GPS Como ya he dicho Un aparato maravilloso Vamos a... A ver si localizamos el rastro a la sangre Mira, aquí tenemos la sangre Hemos impactado Y ahí está, ahí está nuestra... Nuestra gacela También es un nivel 4 Un poquito menos... Claro, mira No nos da oro Porque le hemos... Le hemos dado en el estómago No le hemos dado en parte vital No se porque dicen que un estómago No es parte vital Cuando se desangra el animal completo Que bueno, son cosas que tiene El hunter Y su nivel de puntuación Así que... Vamos a continuar con la caza nocturna A ver que nos encontramos ahora Continuamos en la sabana Vamos a otear el horizonte Con nuestros climáticos De visión nocturna Si fuera de día Sería mucho más fácil Pero así es más... Más emocionante Ahí tenemos... Una leona Una leona Una leona Nivel 2 Vamos a ver si hay algún otro... Otro animal Está tranquila No nos huele Nuestro aire va... Va en otra dirección Cogemos el rifle Y... Vamos a ver... Respiramos bien Un tiro Vamos asegurándole... Le vamos a dar... Ahí está... Últimamente lo veo Le ve de arriba He cambiado a la munición de punta blanda Porque... Porque me gusta más que la de... Que la de punta de práctico Y eso que la otra me compré... Me compré un montón Pero... Me encuentro más cómodo con... Con el GPS Localizamos... Nuestro animal con... Con el GPS Vamos a ver si... Vemos el... El rastro... Ya... Si ya nos acercamos al... Paragüitas Verde Que me indica la posición que tenemos cuando... Cuando la localizamos Vemos que tenemos bastante presión telegética en este... En esta zona tenemos... El ser de noche También es una... Una ventaja para nosotros Ni yo nos ven... Y nosotros no nos vemos Aunque utilizamos... Bueno... No está mal Buen... Buen tiro los dos No está mal La ventaja que tenemos nosotros es que... Utilizamos... Nuestros prismáticos de... De visión nocturna Y vamos a ver si... Localizamos algún... Otro... Otro animal por aquí Y seguimos mirando el horizonte Aunque... Después del ruido que hemos hecho... Seguramente no No encontremos... Ninguno... Pero nunca se sabe... No... Vamos a ver... Seguimos... Devanezando despacito... Agachados... Seguimos mirando... Mira... Ahí tenemos un... Un... Búfalo... Legendario... Nos podía dar diamante o no... Porque... Solamente he cazado a otros dos... Y la verdad que nunca... Nunca... Nunca me ha dado diamante... No sé por qué... Un legendario... Pero bueno... Le hemos pinchado bien... Vamos a ver... Otro tiro por si acaso... Pero creo que... Este último... No... No le he dado... Ha caído... Porque se nos ha... Se nos ha atenuado... El resalte rojo... Que teníamos... Vamos para... Para allá... Ahí vemos las huellas... Por donde ha ido corriendo... Yo las tengo marcadas... Confiando... Me gusta más... Le estoy actuando... En Siberia... Que las pongo verdes... Porque con tanto blanco... Y tanta nieve... No... No sé... Vamos para allá... Nadie mía... Como... Como se nos acelera... El corazón... Se nos va a poner rojito... De la carrera... Que nos estamos pegando... Una... Una buena carrera... Si mira... Ha caído... Ha caído allí... Vamos a ver... Vamos a ver... Que nos dé... Un diamante... Sería... Sería maravilloso... Desde luego... Vaya cuernos... Que tiene... Es precioso... Lástima... Que no haya mucha luz... Para la fotografía... Pero bueno... Debería tener... Flash... Vaya... No... No nos ha dado... No nos ha dado diamante... Por... Por décimas... Por unas 80... Noventa décimas... Pero así... Es precioso... Que animal... Más... Más hermoso... Y bueno... Allí... Ruge un león... Vamos a ver... Si lo... Si lo localizamos... Y... ¿Tú me ves? ¿No ves? ¿No ves? Ahí está... Ahí está... Vamos a ver... Si lo localizamos... Ahí sigue rugiendo... No lo veo... Voy a ver... Si puedo localizar... Su... Su rastro... Y... Siguiendo el rastro... Pues... A ver... Si... Estamos con... Con el animal... Después de un buen rato... Localizándolo... Ahí está... Mira... Ahí lo tenemos... Me ha costado como unos 15 minutos detrás de él... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ay... Buen tiro... Sigue... Sigue vivo... Ahí está... Vamos con precaución... Puesto que son animales peligrosos... Y aunque sea un juego... Y la muerte que nos haga... Es virtual... Ha caído ya... Ya se nos ha puesto en el GPS... La... La zona morada... De presión cinegética... Eso significa que... Que el animal... Ha... Ha muerto... Vamos a buscarlo... Vamos a ver dónde... Si encontramos... El impacto... Cogemos otra vez el GPS... Con tanto follaje... Pues la verdad... Que de noche... Es complicado... Bueno... Si... Tiene... Tiene... Mucha sangre... Seguramente... Le hayamos tocado... Un pulmón... Vamos a ver... Por dónde va... Ahí se ve... El rastro... Que... Que he hecho... Siguiendo... Vamos a ver... Por dónde estás... Corazón mío... Dónde estás... Corazón... Que obedecía la canción... Seguimos... La sangre... No... No... No ha caído... De inmediato... Que lo hayamos tocado... El pulmón... Le habrá sido... Un poco más... Más alto... Tiro... Vamos a ver... Seguimos... A ver... Aquí tenemos... Sí... Tadido de muerte... La verdad... Es que los leones... Cuando... En cuanto le disparas... Ahora... Corriendo... Como me pasó... Una vez... Bueno... Tres... Que la fue la vencida... Pues... Me derribó... Allí... Lo vemos ya... El animal... A ver... Que... Que nivel nos da... Vamos a ver... Bueno... Un oro... Nivel 6... Está... Está muy bien... Le hemos tocado... Un pulmón... Y esto es todo de momento, así que me despido de vosotros, no olvidéis suscribiros a mi canal y como siempre digo, mucha suerte y buena caza, que tengáis buenos y bonitos lances, hasta la próxima.